Sobre el contexto y las prioridades del gobierno cubano conversó el miembro del buro político y primer ministro de la república Manuel Marrero Cruz con alumnos que iniciaron este lunes el diplomado de administración pública y empresarial y la especialidad en dirección y gestión empresarial. Marrero reafirmó que ante el recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba más el impacto de la pandemia, la batalla económica es la tarea primordial y la más compleja. El impacto de toda esta crisis, la mezcla de bloqueo con la crisis de la pandemia, la actual crisis con los precios de los alimentos, el trigo, ha dado un impacto muy grande en la sociedad que todos lo dominamos y lo vemos como la principal causa de los problemas sin que dejemos de reconocer las insuficientes y limitaciones propias que siempre existen y también el autobloqueo de algunos cuadros, de algunas que más allá de las afectaciones reales y objetivas del bloqueo recrudecido. Hay quien se impone más limitaciones de las que nos imponen estos factores. El bloqueo sí existe, está recrudecido y sin pacto, pero realmente son muchas las limitaciones. Por eso es que tenemos que albergar la realidad y el convencimiento de que sólo nosotros seremos capaces de salir adelante, haciendo cosas diferentes, buscando soluciones diferentes, enfrentando los problemas con nuestros propios recursos de esfuerzo e inteligencia. Durante sus 11 años de fundada la Escuela Superior de Cuadros del Estado y del Gobierno ha alcanzado resultados significativos en el cumplimiento de su misión, destacándose en la última etapa el desarrollo de nuevas modalidades de preparación de los cuadros. En ambos programas del diplomado y la especialidad se asegura la combinación armónica de un claustro conformado por profesores y cuadros principales que a través de conferencias, talleres, paneles de intercambio, casos de estudios, simulaciones, herramientas, visitas de buenas prácticas y el sistema de evaluación propiciarán la asimilación de los contenidos con una mayor presencia de las actividades prácticas que favorecen las habilidades. En la actualidad es primordial continuar la formación y capacitación de cuadros, a decir de Marrero Cruz, tenemos que revisar las maneras en que estamos dirigiendo y ser más exigentes en el cumplimiento de sus funciones. Pero nosotros tenemos un problema serio que tenemos que seguir profundizando en materia de la selección de los cuadros, la preparación de esos cuadros, el control después y la exigencia de esos cuadros. A veces hay un nivel de cuadros, son los cuadros principales que son los que están claros, pero de ahí para abajo la exigencia y el control se debilita tanto, que por eso es que no funcionan los sistemas. Y al final, los cuadros que son los que están más cerca del pueblo, que son los que tienen que garantizar los diferentes procesos productivos y de servicio de cara al pueblo, son los que no siempre están trabajando de la mejor manera. El jefe de gobierno convocó a los directivos de la escuela y a los alumnos que como parte de sus actividades escolares, realicen un ejercicio de pensamiento colectivo para buscar soluciones o alternativas en el enfrentamiento a las complejas situaciones que hoy vive la nación. Súmate a nuestro canal en YouTube y si te gustan nuestros contenidos, da like, coméntanos tus ideas y comparte con tus amigos. Ah, y no olvides darle a la campanita, así la plataforma te notificará cuando subamos un nuevo material. CMHWM, ahora en YouTube.